Y amados, amables televidentes, estoy enviando a Israel un primer documento que pienso mostrar, un documento que me envía nuestro compañero amado, José Rosa, por entender que como los temas que manejo de la municipalidad y de la administración pública, debía de tenerlo y comentarlo, porque a raíz de esta información, la periodista de apellido Alcántara denunció el hecho de que regidores se aprobaran préstamos con garantía o a cargo del ayuntamiento en el banco de reservas. Lo que generó que una hermana de la periodista de apellido Alcántara la despidieran. Al parecer tiene relación con la denuncia y a los regidores del Distrito Nacional no le gustó, porque se percibe que dieron renuncia o desvincularon a la hermana de esta que había dado esa indicación de lo que habían hecho los regidores en el Distrito Nacional como una crítica y como una especie de pecado o corrupción. Trasciende esto porque, aparte de que ella da la denuncia, hay una especie de reacción en el Cabildo al despedir a esta persona, a la hermana. Cosa que yo digo que en ese punto es irregular, porque por el hecho de que Alcántara hiciera, ahí está el documento, que Alcántara hiciera una denuncia de que los regidores se habían autorizado a un préstamo a través del banco de reservas con compromiso a la alcaldía, era una denuncia seria porque tiene un documento emitido por el Consejo de Regidores. Pero quiero decirle esto, se han complicado la vida. Hay un programa diseñado, Empleado Feliz, que es un programa fijo que por años se le da facilidad a, y yo levanto la mano también, en los periodos míos lo aproveché, hice préstamo que era a cargo de mi salario y la única autorización que tenía de la alcaldía es que la alcaldía daba una certificación de que ciertamente el licenciado Francis Rodríguez Sánchez, portador de la cédula tal, es regidor electo con un periodo de cumplimiento, en el caso último mío fue y especial que no ha habido otro periodo de esa naturaleza, seis años. ¿Se entiende? Es una garantía de que su pago iba a aparecer mensualmente porque se iba a producir un descuento automático. Exacto. Todo lo que compramos camionetas sabemos lo que es eso. Entonces, todo eso no es ilegal. Le han dado un matiz de ilegal. Lo que no es correcto, ni deviene de la autorización de la sala. Mire, licenciado, explique cuál es la diferencia entre eso que los ayuntamientos, bueno, la entidad pública que sea, se compromete y el garante solidario. ¿Explica la diferencia? Esa es la diferencia. Es decir, no es que el ayuntamiento se comprometa como garante solidario, sino es de tu salario. ¿Tú ves? ¿Por qué? Porque es una planificación y te dan hasta un monto porque el banco no es tonto. ¿Sabes hasta cuándo tú puedes apalancar? Es decir, ¿hasta cuánto tú te puedes endeudar en base a ese salario? Entonces, ¿qué resulta? Que esto, lo que yo veo mal, es que se emita una resolución de esa naturaleza desde un órgano que dice la constitución y la ley que nunca tendrá acción administrativa. Eso se hace con arreglos simples de autorización de la alcaldía, que es el administrador de la cosa pública. El único pecado que ellos cometieron... Eso tiene que ser inconstitucional, es regular, ilegal. Claro, porque no tiene facultad para autorizar en préstito más que cuando se le somete por vía del orden administrativo, que es quien planifica el presupuesto. ¿Por qué? Ahí viene la pregunta tuya. Porque el presupuesto, ciertamente, del municipio va a reconocer, va a reconocer que, en base a esos salarios anuales, se tendrá que consignar también en el presupuesto del municipio. Es totalmente administrativo. No, y que la garantía solidaria que está diciendo el ayuntamiento que da ahí. Primero, la sala capitular no tiene calidad solamente cuando... para autoproclamarla para ella, porque tú no puedes legislar para tu propio provecho. Sí, pero yo entiendo que no tiene calidad para embarcar el ayuntamiento en una... en la posibilidad de erogar fondos futuros. Porque si uno de esos falla, eso es lo que dice la condición del garante solidario es, si tú no pagas, si tú no me pagas, tu garante solidario paga. Por eso, todo el que ha cogido préstamos en préstamos a las órdenes, por ejemplo, como garante, con un amigo, sabe que al final, puede ser que lo tenga que pagar, le manda una cartita que dice, su amigo se ha olvidado de nosotros. Pero ahí está pasando a las órdenes. Exactamente. ¿Su amigo se ha olvidado de nosotros? Está bueno. Tú nunca llegaste a esa cartita. No, nunca lo llegaste a ver. Pero claro. Pues mire. Su amigo se ha olvidado de nosotros y ahí viene entonces el lío. Tú tienes que pagar los cuartos que el tipo cogió. Pero esto es normal. Se hace, lo hace la Procuraduría, lo hacen todas las instituciones y ya eso está arreglado. Pero ahí está mal manejado. Mal manejado porque lo han colocado como si es una autorización directa. Es la alcaldía que somete, ¿verdad? Y le hace referencia de que está en oportunidad porque eso no es para los regidores solamente. Todos los empleados públicos tienen esa facilidad. En la UAD le dicen, límpiate. Límpiate. Sí, porque uno lo va a hacer. No, pero es verdad. Ese es el nombre coloquial que tiene. Búscate un préstamo, límpiate. Límpiate, está muy bueno. Le dicen los docentes a uno, los colegas. Pues seguimos con otro tema que es tan importante de comprender para la República Dominicana. Y ya entramos en el orden de la obligación que tiene el Estado, el Poder Ejecutivo, de garantizar lo que es cuando se juramentó. Y es de proteger la identidad nacional en los órdenes constitucionalmente establecidos. Se ha llevado un proyecto de ley que yo quiero ponerle una partecita del video porque ya ha aparecido quien ha salido a una voz de advertencia a la sociedad. A ello me parece particularmente importante y oportuno, ya que hace tres días se sometió el proyecto que ha procurado las ONG que trabajan con los fondos de Naciones Unidas, UNICEF, Soros, una serie de instituciones que lo que ha sido impertinente en el territorio nacional y que la ley y la constitución prescribe el no uso del territorio y a cargo del territorio, precisamente de la garantía solidaria, hacer proselictismo acerca de movimientos que atenten contra el orden público preestablecido. Vamos a ir. Buenos días. Los psicólogos y los psicólogos y los psiquiatras no le podrán dar terapia a los homosexuales y lesbianas que quieran cambiar su estilo. Se le va a prohibir a las empresas y a las instituciones pedir certificados de no antecedentes penales a todo aquel que quiera que lo contraten. ¿Ustedes se imaginan eso? Una persona que cumplió condena por pedofilia que vaya a pedir trabajo a un colegio no tiene que presentar certificados de no antecedentes penales. Y por último, los transexuales podrán participar en competencias deportivas del sexo opuesto. Imagínense, un hombre operado compitiendo contra mujeres en karate, judo, levantamiento de pesas y sin imaginarnos el problema que podría representar para las ligas deportivas. Entonces, impedir este tipo de nuevos derechos que se le han creado a estas personas va a conllevar penas de cárcel de tres asistentes. Ustedes saben hasta dónde hemos llegado que han cruzado la línea divisoria entre el orden preestablecido constitucionalmente en la República Dominicana a tener derecho a promover a través de una legislación que inicia un proyecto de esta naturaleza para los dominicanos. Ellos están creando todo un esquema idealizado por ellos como si fuera la necesidad perentoria que tenga la República Dominicana para hablar de que aquí no se respeten los derechos de la igualdad y las oportunidades que tenemos cada uno individualmente y que aquí no se les permita hacer el desarrollo pleno que dice la Constitución. Pues yo quiero, al final, colocar entonces una información que aparece hablando de derechos, a ver si aquí se cumplen o no y hacer la comparación de lo que pretenden estos carajos. Ahora, pónganmelo de la parte, dice, partos extranjeras aumenta un 66% maternidad a la alta gracia en el 2020. Aquí extranjero es un eufemismo para referirse a las haitianas. Sí, a las haitianas. Es un eufemismo, pero mayormente parturientas haitianas. Mayormente. Entonces, miren por dónde anda lo que yo en días pasados discutíamos aquí con Yarlán, con los amables televidentes, de que era un paquete que nos tienen asediados y que pareciera que a inicio de gobierno, como tienen representación ya en algunos puntos importantes del Estado, me hablaba yo del encargado de Economía y Planificación, Houghton, que ha sido siempre un economista al servicio de la USAID y de los organismos que promueven en los países como el nuestro la desaparición, en este caso, de la identidad nacional. Entonces se suma a que nosotros la solidaridad, la solidaridad que históricamente hemos tenido con el pueblo haitiano, que ellos mismos prácticamente al otro día de anunciar su liberación, eran una de las colonias más prósperas, pero al otro día ya eran una de las colonias más pobres, por la forma de actuar, por la forma de pensar. Y de ahí en adelante, miren lo que es Haití, y cómo la gente que de este lado, con ONG, se aprovecha del dolor de ese pueblo, porque sería injusto no reconocer que de forma per se, es decir, de lo que tenemos en nuestra vista, en nuestro frente, no se perciba que ahí se está pasando dolor, sufrimiento, todo lo que nadie quiere pasar. Pero la solidaridad tiene que tener nombre, tiene que tener control, porque, como todo, en tu casa, tú puedes advergar de forma solidaria a un vecino un día, hasta dos y tres días, pero cuando pasa una semana, usted como que le llama la atención, ¿verdad? Eso pasa con el país. Y dejo esto en el tapete, porque es una responsabilidad de nosotros, y yo le voy a hacer simplemente una pregunta. Quiero que me expliquen por qué yo tengo, como dominicano, que abandonar las normas que me han regido hasta la fecha. ¿Por qué, como dominicano, yo tengo que permitir que mi casa sea casa de todos? ¿Por qué yo tengo que permitir que se transforme el orden jurídico nacional hasta el punto de destrozar lo que históricamente ha significado para este país y para todos los países que la bandera nacional es la insignia que nos representa y es a quien le debemos honor por el dolor, por la sangre, por el sacrificio, por la riqueza perdida de este pueblo, solo por decir que somos un país libre y soberano? Yo pregunto por qué yo tengo que abandonar las reglas y normas que rigen la relación entre nosotros como conciudadanos con el Estado y el Estado conmigo, que no sean aquellas que verdaderamente tenemos que levantar la bandera de protección. Estoy más que convencido que el muro físico se hace necesario en el territorio nacional porque en poco tiempo no tendremos nada. Bueno, gracias, Francis, por tu comentario. Hay mucha... Eso es una discusión que va a durar mucho tiempo porque hay gente de un lado, gente del otro. Y bueno, vámonos a los vasos. Sí, porque tenemos varias cosas. Miren, no sé si le leyeron el WhatsApp que nos envió Caridad Romero que nos envía la foto de Cetenar.